...una casa que está en alquiler y que al parecer habría sido copada desde anoche, esperando la visita para que no esté, y el vidrio completamente astillado no permite la identificación, y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera todavía en funcionamiento. El 25 de septiembre de 1973, a escasos dos días de la aplastante victoria electoral de la fórmula Perón-Perón, con casi el 62% de los votos, fue asesinado en la puerta de su casa el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. El crimen del sindicalista, hombre de confianza del general Juan Domingo Perón, que lograba la tercera presidencia luego de décadas de proscripción, abrió tres interrogantes profundos en toda la sociedad. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuchi, ¿qué opina usted de la escalada de violencia que azota en estos momentos al país? Bueno, voy a repetir lo mismo que he dicho hace unos momentos. El doctor Cámpora, en esta gira tenemos entendido que va a dar un mensaje vinculado a una serie de hechos que se plantean en estos momentos. Respetuoso de la verticalidad, llamémosle así, nosotros, el contenido del pensamiento del movimiento peronista va a ser reflejado en el mensaje del doctor Cámpora. Señor Rucci, después del 25 de mayo, ¿usted continuará al frente de la Confederación General del Trabajo? Hasta estos momentos no hay ninguna razón que indique lo contrario. José Ignacio Rucci vivía en aquel 1973 inmerso en un mar de amenazas. Yo recuerdo haber abierto infinidad de sobres que llegaban con correspondencia a Rucci, y había un cajón, un cajón muerto, un cajón así, fúnebre, con una fotografía de Rucci, como el cadáver, ¿no? Él dormía en aquella época en distintas casas para evitar un atentado, cosa que era muy común en ese momento, ¿no? Las amenazas eran constantes. A mi casa, telefónicamente, acá a la CGT con cartas, con un cajón dibujado, o pintás en las paredes, Rucci, traidor, te va a pasar mismo que a Bandor. A pesar de que estaba muy fresco el asesinato de otro líder sindical, el discutido Augusto Timoteo Bandor, ocurrido en junio de 1969, Rucci desechaba el riesgo diciendo que su lealtad a Perón era más fuerte que sus enemigos. Fue, digamos, un dirigente sumamente leal a Perón, no discutía sus órdenes, su mensaje, no lo interpretaba, cumplía lo que Perón le decía. De que si yo soy secretario general de la CGT, en gran medida se debe porque cuento con el apoyo y el aval del general Perón. En consecuencia, atacarlo a Rucci significa que no se está muy de acuerdo con Perón. Pues entonces que vaya y se lo digan a Perón. Esta es la despelida del representante personal de Juan Domingo Perón en la República Argentina, que como ustedes ven, viaja nuevamente a Madrid, según lo ha manifestado, como lo hace periódicamente. El agente de Rucci está. Rucci, del otro sector, digamos, del que considera también que recibió una agresión, hay denuncias para el sector gremialista comandado por Rucci. ¿Usted qué dice a todo esto? Bueno, yo creo que para formular una denuncia tiene que haber alguna causa. Del momento que yo he venido acá, de especial al doctor Cámpora, he estado conversando con gente y siento un tumulto, y ese tumulto se origina frente a la provocación de estos individuos. Aquí lo que habría que denunciar, de qué parte están los provocadores, y de qué parte están los que realmente tienen la responsabilidad de la conducción del movimiento obrero, y tienen la responsabilidad de sentirse y ser peronistas. Su mujer, Nélida, y sus dos hijos, Aníbal y Claudia, vivían en una casa ubicada en Avellaneda y Nazca, del barrio porteño de Flores. Pero, por seguridad, Rucci pasaba la mayor parte de sus días en un departamento construido en la terraza del edificio de la CGT. Allí no faltaban las armas. Dormía de lunes a viernes en un departamento de acá, que está en la terraza, muy chiquito, con una habitación, una cocinita en un living chiquito, donde pasaba de lunes a viernes, y normalmente los viernes iba a casa. Lo vi en el departamento de la CGT una sola vez. que es el día en que él tenía esas armas de atrás, o esa gente con armadas, y hizo el chiste, la broma que era una boleta caminando. Por supuesto, no hay que desmentir una cosa que todos lo sabemos, tenía custodia. Yo creo que un hombre amenazado de muerte no puede andar solo por la calle, menos en esa época. El 14 de febrero de 1973, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en las que triunfaría Héctor Cámpora, Rucci había sufrido un atentado. Fue en Chivilcoy, en plena campaña electoral, apoyando la fórmula del justicialismo. Él salió ileso, pero murió Osvaldo Bianculi, su secretario y custodia. Y ahora vamos también con José Ignacio Rucci, secretario de la CGT. Rucci, queremos escuchar de su boca una calificación de este episodio. Yo simplemente quiero decir esto. Que no son peronistas, que no son trabajadores, que es gente pagada. Lo que se ha hecho ahora ya ha colmado todas las medidas. Ha sido un asesinato a mal salva. Yo quiero también tratar en alguna forma de llegar a la gente. Y a cierto periodismo que no dice las cosas en forma objetiva. Hemos sido baleados, nos han baleado los coches. Nos ha muerto un hermano. Y resulta que todavía se sigue insistiendo en los matones de Rucci, en la custodia de Rucci. Resulta que aparecen que tenemos ametralladoras, que tenemos armas. Pero las consecuencias siempre las pagamos nosotros. ¿Cuándo hemos matado a alguien nosotros? Y usted fíjese cómo caen los nuestros. Y este es el testimonio final de cómo quedó el auto de José Ignacio Rucci aquí en Chivilcoy. Y donde muriera su chofer, Osvaldo Bianculli. Yo voy a decir una cosa que me llega muy, muy adentro. ¿Sabe lo que es esto? El precio de la lealtad que tenemos a Perón. Rucci, dos últimas preguntas. ¿El atentado hubo dirigido a usted? Yo no sé si iba dirigido a mí. Yo estaba mucho, era muy con pinche de él a tal punto que viajaba a algunos lados de la provincia de Buenos Aires. Él no quería que viaje por el peligro, ¿no es cierto? Pero hasta me he colado en un auto sin que me vea para viajar. Iban tres, cuatro autos. Y en uno de esos viajes, lamentablemente, vi el asesinato del secretario y amigo de él, que era Osvaldo Bianculli a los 29 años de edad. O sea que tenía razón, mi padre no quería llevarme, no lo mataron a escasos 20 metros míos. Estaba con su hijo aparte, ¿no? Estaba con mi hijo. Fíjese yo, si soy un hombre que voy a un acto con intenciones adiezas o a provocar... Yo no voy a llevar conmigo a mi hijo que tiene 14 años. ¿Cómo yo voy a ir a hacer una guerra, a provocar con ametralladoras? ¿Qué ametralladoras llevaba yo? ¿Cómo yo voy a llamar a mi hijo? ¿Cómo mañana puedo llevar a una persona afectiva conmigo? Dispuesto a no fallar, el grupo que planeaba el asesinato de Rucci comenzó con una intrincada red de inteligencia. El problema que tiene el equipo operativo, la planificación del crimen, es que no saben cómo ubicar a Rucci. Entonces van a lo básico que es tratar de visualizarlo con un plan de observación en las inmedicaciones de la CGT. Una de las claves para esa tarea de seguimiento fue ubicar el auto que transportaba a Claudia Rucci, hija del líder sindical, desde el colegio en Aedo, donde cursaba la primaria, hasta Canal 9, donde daba sus primeros pasos en la actuación. Disfrutar mejor, días de vigor, todos, todos, los días vivir con energía, cantar, reír, soler, jugar con alegría. A partir de ahí, parte de la inteligencia del grupo empieza a recorrer el colegio, pero no tenían visible a la hija. Sin embargo, la búsqueda determina que encuentran una patente exactamente igual a la que habían encontrado en la CGT. Hasta que después vuelven a encontrar el auto y ven una nena que se sube al auto, que es la hija de Rucci, que va a Canal 9 a filmar la tira de Jacinta Pichimahuida. Era muy joven la nena. Y después esperan a ese auto y ven que devuelve a la chica en la calle Avellaneda. Ya conociendo la dirección donde vivía la familia Rucci, el grupo que perseguía al secretario de la CGT contó con una ayuda inesperada. La casa lindera estaba en venta y visitaron a la dueña como posibles compradores. Dice que quiere tratar directamente con ella para la compra, que quiere hacer un instituto de inglés. Y empieza a frecuentar la casa y le pide los planos. Con esos planos ellos van preparando el plan de fuga. Rucci ese día había hecho un lechón chiquito, lechoncito, en el último piso de la CGT. Y pensábamos comerlo a la noche, frío. Entonces, cuando subimos de la reunión que tuvo Rucci con el consejo directivo, recibí un llamado telefónico de Aníbal, el hijo, que creo que ese domingo era el cumpleaños del domingo que venía, y le pedía que fuera a la casa para... Era un chico, tenía en esa época creo que hasta 14 años, una cosa así, para arreglar las cosas. Entonces vino Rucci, ya ustedes se quedan sin lechón, y le digo, ¿por qué? Porque me lo llevo para mi casa, porque me llamó a Nubres, Aníbal el domingo, ese cumpleaños, así que ven. Y él volvió las cosas y se fue para la casa. La mañana del 25 de septiembre, el supuesto comprador llegó a la casa en venta a las 7 de la mañana. El operativo final se había puesto en marcha. Se presenta este señor, supuesto comprador de la casa a la señora, y directamente, ya prácticamente con intenciones de hacer la operación, o de verla una vez más, y ahí entra como un equipo de pintores, que donde en los cartones ingresan las armas y también en las latas de pintura, etc. Y aparece como que la casa que está en venta se va a refaccionar. Lo cual parece un argumento más o menos creíble. Bueno, a partir de ahí entran y se apostan en diferentes ventanas de la planta baja. El 25 de septiembre de 1973, Rucci debía ir al mediodía a Canal 13, donde grabaría un mensaje de felicitación al pueblo argentino por la victoria obtenida por Perón dos días antes en las elecciones presidenciales. Su amigo y secretario de prensa, Osvaldo Agosto, pasó a buscarlo a las 10 de la mañana. Bueno, yo voy a la mañana, estaba dando un repaso, eran cerca de las 10 de la mañana, estaba tomando mate. A eso de las 12 llegaron los muchachos a buscarlo de la secretaria para ir al canal. Me dice, ¿dónde tenemos que ir? Yo le digo dónde teníamos que ir. Le dice, bueno, dale el auto de adelante y yo te sigo. Él vivía en un departamento de esos clásicos antiguos, que tiene un corredor con varios departamentos. En el último. Cuando estoy saliendo, suena el teléfono, me quedo, me adelanto un rato. El tiempo es suficiente como para decirle al auto de Oliver Rucci, mira, seguime, yo viene el auto de adelante. Eran dos. Cuando estaba por entrar el auto, siento como una explosión y un tiroteo. Lo doy vuelta y veo que Rucci estaba... Alcancé a tirarme contra la pared. Rucci muere en la calle Avellaneda y Nazca, en el 29 de 61. El 25 de septiembre de 1973. La autopsia demuestra que hubo distintos calibres en la muerte de Rucci. El primer tiro le liquida la horta, la yugular, y cae... Después le tiran veintipico de tiros, de disparos, también con distintas armas, así que fueron varios, rompiendo un cartel de remate, de eso de tela rojo, que había en un primer piso en la casa de al lado. Lo rompen y tiran desde ahí. Los disparos provenían de atrás. Habían copado la casa vecina, tomaron la casa y de ahí tiraron justo de atrás. Después, si no, por los fondos se van. Especies de francotiradores estaban ubicados en aquel tanque de agua que ustedes están viendo. Desde allí también se realizaba fuego cruzado hacia donde se encontraba Rucci. Eran las once, entre once y cuarto. Yo como vivo acá, en 29 y 53, tercer piso, y tenía la fábrica acá, que era una casa cerrada, entonces era una casa. Después reformamos y hicimos los dos negocios. Estaba tomando mate con mi señora. Entonces vi todo el panorama y de ahí estaba viendo yo. Pero cuando empezaron a tirar tiros, a la ventana esta me escondí. Rucci primero llegó hasta el cordón. Del cordón se arrastró hasta la mitad de la vereda, más o menos por acá, a la mitad de la vereda. Y después de la mitad de la vereda, dos guardaespaldas los llevaron al pasillo. El pasillo este que está intacto, porque acá era un negocio que tenía dos vedreras y una puerta del centro. Estos negocios son nuevos. Entonces los llevaron hasta ahí. En este momento la policía llegó, como esto era doble mano, llegó por NACA y por Argerich. Y había como siete o ocho patrulleros. Y después llegó la ambulancia. Cuando ya dio la ambulancia, ya Rucci ya no contaba más el cuento, una palabra. Rucci salió por el corredor del PH, el vivía en el fondo. Sale por ahí primero. Y los doce, catorce acompañantes custodios que tenían salen atrás de él. Una cosa insólita, ¿no? Totalmente... Tanto es así que el cae, la vereda muerto solo. ¿Cuánto duró el piloteo? Más o menos unos 20 minutos. ¿A qué hora se licia? Serían las doce y media. ¿Dónde estaba Rucci? ¿Cuál fue el movimiento de Rucci? Bueno, tanto como eso no pude ver. Lo que sí pude ver, toda la gente de la custodia que directamente interviene inmediatamente. ¿Viste algún agresor caer eído? Sí, sí, debajo de un coche. Yo trabajaba en el Canal 9, volvía de una nota, y en ese entonces nosotros entrábamos por la calle Geliobes, que ya obviamente el Canal 9 ya no está más, pero la entrada por Geliobes había una garita, digamos, en donde estaba el fichaje de personal y demás, y en general había un patrullero. Cuando yo me bajo del auto del camarógrafo y voy caminando, escucho la radio de la policía, y escucho la versión de un atentado a Rucci por la radio policial. Entonces, no entré al canal con el mismo camarógrafo, un Fiat 600, me acuerdo, nos fuimos directamente a la calle Avellaneda y Nazca, porque habían dado las coordenadas ahí en la radio. Y llegó, tanto es así que está el cadáver de José Ignacio Rucci todavía en la calle. Este, y el vidrio completamente astillado no permite la identificación, y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos, y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera todavía en funcionamiento. Me acuerdo de que me impresionó la cantidad de impactos que tenía, yo muestro en la nota, la radio que estaba conectada con la Confederación General del Trabajo. Y yo diría que en un diámetro de unos, no sé, 20 centímetros, alrededor de la antena, sí, que conectaba con la central, había, no sé, 30 impactos. De manera una cosa impresionante, o sea, eran tiradores de una profesionalidad absoluta y total. En estos momentos se retira la ambulancia con el cuerpo ya sin vida del dirigente gremial. Tenía la comisaría, no recuerdo cuál era, la 15, no sé cuál era, y en Gaona, que estabas a 10 cuadras, y semejante balacera que no duró un minuto. No sé cómo nos rodearon, la policía, 10 cuadras a la redonda, la policía le llegó cuando ya estaba todo consumado. Y a las 12 empezaron las bombas, los tiros que pasó la gorra, esto, como 500 tiros yo creo que le tiraron. Y allá enfrente era todo. O sea, vivo acá al lado y sé. Es decir que era fuego cruzado, confirma que había fuego cruzado. Sí, sí, sí. ¿Rucci llegó a decir algo? ¿Pudieron escuchar ustedes algo? No, no. ¿Algunos gritos? No, no. Ahí en Avellaneda y Nazca, los vecinos estaban entre perplejos y conmocionados. Yo no recuerdo ninguna expresión, ahí aparece que va el diputado Alberto Esteco, un hombre del gremio de la carne, que venía también del bandorismo. Me acuerdo que otro dirigente, ahí no hubo definiciones políticas. Llegan el diputado Esteco en estos momentos a tomar un contacto visual en el lugar de los hechos. También Acuña y López, diputados nacionales, que llegan en estos momentos frente al domicilio donde encontró la muerte José Ignacio Rucci. ¿Deputado Esteco, diputado Acuña? ¿Ross? ¿Sí, diputado? Bueno, no se va, no. Sí, se va. No, 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 no. Pronto comenzaron a surgir los nombres de los posibles autores del asesinato. Los grupos guerrilleros Herb y Montoneros, la triple A de José López Rega y los grupos económicos comandados por José Bergelbard, todos tenían enemistad con Rucci. Cuando se produjo el golpe de Estado de septiembre de 1955 contra Perón, Rucci era un delegado sindical de segunda línea de la Unión Obrera Metalúrgica. El escenario sindical de fines de los 50 y comienzos de los 60 estaba copado por otro dirigente metalúrgico, Augusto Timoteo Bandor, que llevaba adelante una política de peronismo sin Perón. La relación de Bandor con Rucci no era la mejor. La relación de Bandor con mi padre fue, se podía decir, en algunos casos conflictiva, en otros casos de acuerdo, ¿no es cierto? Eran épocas muy difíciles donde, o sea, hay algo que caracterizaba a José Ignacio Rucci que era su lealtad a Perón. Entonces, todo el mundo sabe que en esa época había algunos compañeros que hablaban de lo que era el neoperonismo, el peronismo sin Perón, y había otros compañeros que decían, no, el peronismo con Perón en la Argentina. Bueno, y José Ignacio Rucci era defensor del peronismo con Perón en la Argentina. Bandor es el proceso de la resistencia, llega hasta acá, si el peronismo sin Perón, Rucci es el peronismo con Perón, Perón más uno. Esa sería una determinación. Y durante esta disputa puntual que fue con Bandor, Rucci renuncia a la Unión Europea Metálica, se va. Y al poco tiempo, a los 60 días, Bandor lo manda a llamar, y zancan sus diferencias, de alguna manera me imagino, bien no lo sé, pero sí sé que lo mandan a San Nicolás como delegado normalizador de la seccional. Mientras Rucci seguía creciendo como delegado sindical en San Nicolás, el 30 de junio de 1969, Bandor fue asesinado en el edificio de la Unión Obrera Metalúrgica. El grupo que se adjudicó el atentado fue el Ejército Nacional Revolucionario. Desde hace algunos minutos, un grave suceso conmueve al sindicalismo argentino. Cinco individuos, en una operación típicamente de comandos, se apersonaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, hiriendo, se cree ahora mortalmente, al líder metalúrgico, Augusto Bandor. El 2 de julio de 1970, después de que la CGT quedara acéfala por más de un año tras la muerte de Bandor, se eligió a José Ignacio Rucci como secretario general de la Central Obrera. Cuando lo llevan a la conducción de la central sindical, la CGT, en ese momento, con la vuelta casi de... preparado la vuelta de Perón, tiene una actuación importante con el gobierno... al final del gobierno militar, cuando está la apertura de Lanuse, es decir, cuando comienzan los partidos políticos a actuar, allí hay algunas reuniones muy importantes, interesantes, de Rucci, con Lanuse. A Lanuse le dice un día, en esas reuniones, usted general, no entienda el peronismo. Lanuse lo miró, porque es una cuestión de piel. Hoy el ministro de Trabajo anunció en la Casa de Gobierno que a través de los conductos naturales, llamémosle así, había solicitado una audiencia al presidente de la Nación en representación de cuatro secretarios generales de gremios para una audiencia que eventualmente podría celebrarse esta semana. ¿Tiene noticias? Sí, es exacto, se han mantenido conversaciones con el señor ministro de Trabajo, no se ha descartado la posibilidad de hacer una entrevista con el presidente de la República, entrevista que por supuesto se va a hacer en la Casa de Gobierno y donde no existe nada normal en el sentido de los problemas que se van a plantear, sino que se van a plantear los problemas que son naturales al movimiento obrero. ¿Qué le preguntaría a usted al señor Rucci? Yo al señor Rucci le preguntaría si es que está alentando al obrero de la CGT o alentando a unos partidos políticos que eso no podría hacer. Bueno, yo le preguntaría al señor Rucci por qué él no cumple el plan que había hecho, que le había formado, que había dado a conocer en su oportunidad y que ahora en ningún momento no lo cumple. aparte creo que está en colaboracionista con el gobierno, ¿no? ¿Qué le preguntaría al señor Rucci? Bueno, yo le preguntaría por qué está en contra de todos los obreros que luchan verdaderamente y no como es él que está lleno de guardaespaldas y que combate a los gremialistas como dije, que luchan los gremialistas fuertes a los gremialistas que él cree que son de izquierda si él es peronista de izquierda también según él. ¿Ustedes son telefónicos? Telefónicos, sí. Bueno, le preguntaría si el torino que posee es propiedad de él o regalo de la YGT. Bueno, gracias, ¿eh? Rucci comenzó a delinear su sueño, el regreso del líder proscripto. Para eso hizo su primer viaje a Puerta de Hierro donde estaba exiliado Perón en 1971. Hola, ¿qué tal Rucci? ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué te ha dicho? ¿Bien? De vuelta. Bueno, te alegro. En nombre de los millones de mujeres y hombres que integran la Confederación General del Trabajo me dirijo en primer término a la masa laboriosa en general al país todo. El momento en que la patria vive la exaltación regocijada que le produce el regreso de uno de sus hijos más preclaros, el general Juan Domingo Perón. Ha dicho el Comité Central Confederal de la CGT en su reunión del 14 de noviembre que la histórica misión que lo trae de regreso al país al general Perón reclama una atmósfera de paz y tranquilidad. Y ante el extraordinario acontecimiento que significa el regreso del general Perón nuestro Comité Central Confederal dispuso proclamar el 17 de noviembre de 1972 día de fúbilo nacional. Y su sueño como el de muchos argentinos se concretaría el 17 de noviembre de 1972. Perón luego de casi dos décadas volvió al país. La foto del regreso del líder junto a Rucci protegiéndolo con un paraguas pasó a formar parte de las imágenes imborrables de la Argentina. La alegría que tenía era que se desborraba era este había cumplido su sueño pero fíjate que si vos ves la foto detenidamente los únicos dos que están riendo es Perón y él. Pero Rucci se iba cargando de enemigos. Su puesto de secretario general de la CGT su vinculación con la derecha peronista su hacendrado antimarxismo y su pulseada contra los grupos económicos lo volvían un blanco apetecible para muchos sectores. A principios de 1973 José Ignacio Rucci secretario general de la CGT y hombre leal a Juan Domingo Perón comenzó a trabajar para las elecciones del 11 de marzo aún cuando Héctor Cámpora candidato elegido por el general no era de su agrado. rechaza la fórmula de colocar a Cámpora al frente de la fórmula justicialista porque no tenían diálogo prácticamente con ellos no era un hombre que tuviese un apoyo del sindicalismo Rucci prefería a un peronista más clásico como Cafiero. Compañero Cámpora presidente de los argentinos el movimiento obrero argentino hoy sí que va a participar en el quehacer político hoy sí que va a participar en todas las grandes decisiones que estén al servicio de los superiores objetivos de la patria. Cuente usted con el apoyo incondicional de los trabajadores argentinos. Suida su mensaje su discurso de bienvenida al doctor Cámpora ustedes habrán observado el abrazo que se produce el secretario y el presidente electo de los argentinos. El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia Héctor Cámpora. Su ministro de economía José Bergelbard trasó los lineamientos de un pacto social que Rucci como líder de la CGT debió firmar. El pacto social establecido por el gobierno por el Estado por la representación de los trabajadores por intermedio de la CGT y de los empresarios por intermedio de la Confederación General de Empresarios la CGT establecía así como punto central y concreto a partir de ese momento que se congelaban los precios por 11 meses era un año pero como había pasado un mes en el trámite y los salarios. Ha comenzado ya un estricto control de precios acerca de las medidas a las que se arribaron a través del acuerdo social. La población lo ve aparentemente con agrado ¿qué grado de responsabilidad de cada CGT tiene? Bueno, nosotros hemos dicho y por supuesto sostenemos que la política de precios no es una simple declamación demagógica llamémosle es un hecho cierto y se va a tener que llevar a cabo y estamos seguros que así va a ser porque los los que van a controlar precisamente esta política los que van a ser vigía de esta política va a ser el propio pueblo. Con relación al problema yo he sentido algunos comentarios vinculados a la política salarial nosotros hemos dicho y seguimos sosteniendo de que esta es la iniciación de una etapa que está destinada a plasmar en los hechos una nueva concepción en política salarial. Bueno, Rucci como secretario general de la CGT tenía muchas discusiones con Helberg que eran los dos firmantes del pacto del pacto social o sea cuando había un aumento de de la mercadería de los primeros bueno Rucci siempre lo llamaba y decía a ver esto no se lo acuerdo inclusive se encontraban los precios y se bajaba bastante pero no iba a denunciar el pacto social Rucci tenía algunas críticas serias pero primero lo quería tratar con Perón esa es la verdad Rucci era un hombre de Perón no le importaba de alguna manera ni siquiera ser criticado por la sociedad mientras él cumplía una orden de Perón o sea no jugaba al dirigente que quería tener un millón de personas aplaudiéndolo no él era un dirigente que se debía pura y exclusivamente a la estrategia del general El regreso definitivo de Perón a la Argentina se concretó el 20 de junio de 1973 se conformó un comité de recepción integrado en su mayoría por miembros de la derecha peronista José López Rega Jorge Osinde Norma Kennedy Lorenzo Miguel y José Ignacio Rucci pero la fiesta preparada en Ezeiza iba a terminar en tragedia desde el palco oficial copado por los sectores más reaccionarios del justicialismo se valeó a la multitud que había asistido al encuentro con Perón el descontrol que se produjo fue tal que aún hoy no se sabe la cantidad exacta de muertos que quedaron en el campo Perón forma una comisión para el recibimiento la comisión resuelve cómo es el sistema de la organización había que venir por la autopista a la concentración ellos resuelven volver por un costado ya había gente que había ido la noche anterior y chocaron tiró uno tiró el otro es culpable desgraciadamente fue lo que no respondieron a las instrucciones de la comisión que Perón había nombrado Ezeiza fue un enfrentamiento es cierto entre lo que era la JSP siguiendo a lo que le llamaban la burocracia sindical y la JTP que era el grupo de los montoneros en los sindicatos creo que en Ezeiza empiezan a estallar las contradicciones internas del movimiento por lo menos se hacen explícitas esa desconfianza se expresa con los tiros y a partir de ahí montoneros empieza a pensar en una venganza política pero contra Rucci así como para la izquierda peronista sobraba Rucci para la derecha resultaba inadmisible que Cámpora siguiera gobernando desde uno y otro lado se empezó a conspirar Cámpora terminó renunciando y llamó a elecciones libres donde podía presentarse Perón asumió interinamente la primera magistratura el yerno de José López Rega Raúl Lastiri la alegría pesaba tanto como la violencia en ese contexto el pacto social de Gelbard comenzó a ser agua Rucci estaba muy desencantado con el con el pacto social porque le vedaba al aparato sindical su arma de negociación o su arma de presión que era la suba de salarios la negociación por la suba de salarios al congelar solo los salarios que puede hacer el sindicalismo que no sea que no aumenten los precios creo que Rucci podría haber pedido un aumento salarial o romper parte del pacto pero no por eso mata a un dirigente de esa vergadura ni para por un problema de un pacto social el pacto social bloqueaba la posibilidad de aumentar los salarios y esta era la única arma sindical que tenía Rucci para no perder su popularidad el líder de la CGT comenzó a tramar la posible ruptura de esa alianza con los grupos empresarios que le era tan incómoda sabía que esa pelea era como jugar con fuego Juan Domingo Perón y su esposa María Estela Martínez triunfaron en las elecciones del 23 de septiembre de 1973 con el 61,85% de los votos pero el país seguía convulsionado la relación de los montoneros con Perón fue muy buena hasta el triunfo del año 73 el montonero desoyó las órdenes de Perón de decir ya está Perón en la Argentina comienza la revolución en paz como corresponde y como viene pregonando el peronismo de toda su historia y tanto montoneros como todos los grupos armados tomaron una decisión propia y se llamaron a la clandestinidad y empezaron a enfrentar al peronismo a partir del triunfo del 73 fue una relación contradictoria de discusión política y te diría muy condicionada por dos causas una la influencia enorme que tenía López Rega en el entorno del general Perón y esto que decíamos la descripción de esta dirigencia que no supo ver la posibilidad del cambio en la Argentina y además Perón muy viejo y nosotros muy jóvenes cuando el 25 de septiembre de 1973 Rucci fue acribillado en la puerta de su casa estalló en mil pedazos el precario equilibrio entre Perón y aquella juventud que había dejado de ser maravillosa para el general el velatorio del líder sindical fue una prueba de lo que se avecinaba esto es un atentado contra el pueblo argentino y fundamentalmente contra la clase trabajadora después del triunfo popular del pueblo argentino del día domingo lamentablemente nosotros como trabajadores argentinos y por encima de la discrepancia que pudiéramos tener con el compañero Rucci lo interpretamos como un atentado nuevamente contra la clase trabajadora y contra el movimiento peronista las palabras de general Perón cuando en la noche del velatorio muy mal pero nunca lo he visto tan mal hay una fotografía de Perón que muestra frente al cadáver de Rucci un gesto adusto un gesto así y Perón dice con esos modismos de criollos que tenía la muerte con la muerte de Rucci me cortaron las patas Perón mi padre lo quería como un hijo fue la primera vez que Perón va tres veces a un mismo velatorio a un velatorio y fue al de José Inácio Rucci Perón fue a la nunca fue a la chacarita a ningún entierro era de noche cuando llegó y fue a la chacarita en medio de la multitud no, lo de Perón fue terrible lo vivió como una como una catástrofe Perón reaccionó con lágrimas así lo comentan sus allegados ante la muerte de Rucci lo había reivindicado lo había mantenido cerca de él es decir que no era una persona un dirigente que se acercaba sino era parte es decir yo no digo que es como un hijo pero digo que como una persona muy querida por Perón Peretro se llevó de acá de la CGT se llevó en hombro de los amigos y de los partidarios yo estuve también ahí presente y ahí si hubo algunos incidentes con algunos algunas personas que estaban más relacionadas con el dispositivo más de izquierda del peronismo al cual la gente más allegada a Rucci inclusive su propia custodia no la dejó entrar y hubo algunas escenas inclusive de pugilato y demás pasó por la casa de gobierno por atrás de la casa de gobierno y después se subió a una carroza y se llevó a la Chacarita donde después se hizo el panteón lo cierto es que la noche anterior a su asesinato Rucci preparaba un discurso para transmitir al pueblo argentino si bien se habló de un saludo y felicitación a la victoria obtenida por Perón dos días antes también se mencionó que el líder sindical pensaba denunciar los errores del pacto social firmado con el ministro de economía Bergelbard aquí era el 25 de septiembre y cuando sale para que iba para el canal lo matan los asesinan pero iba a grabar la denuncia de la ruptura del pacto social a pesar de que en un principio ninguna de las organizaciones armadas se atribuyó el atentado se comenzó a vislumbrar la autoría de Montoneros más que una venganza política lo que Montoneros demuestra al planear este la muerte de Rucci es que ellos van a hacer la revolución con o sin Perón Montoneros tenía también algunos trabajos de célula aunque yo creo que apenas después de cuando Perón General Perón adjudica en ese comunicado después del asesinato de Rucci a LARP ellos recién después lo reivindicaron les conozco el manejo de Montoneros el asesinato de Rucci yo creo que se entiende primero la organización no se hace cargo la situación política en ese momento cayó como una provocación terminaba de ganar Perón cayó en un momento que diría políticamente poco claro generó una alegría en toda la militancia de la juventud peronista y en un sector muy importante de la dirigencia gremial la respuesta a la muerte de Rucci es inmediata con la muerte de un militante que se llama Greenberg que sale directamente la muerte sale directamente de los autos del Ministerio de Bienestar Social de una triple A que ya estaba organizándose a través de distintas oficinas del Ministerio donde ocupaban lugares dirigentes sindicales en la tenida vista en calle Amenábar 2375 se están violando los restos del dirigente de juventud peronista Enrique Greenberg que fuese ultimado ayer por cuatro sujetos el hecho se produjo en la calle Blanco encalada 3422 piso tercero donde se domiciliaba el mencionado Greenberg los cuatro individuos que habían solicitado su presencia le dieron muerte justamente cuando él bajaba a atenderlos con un niño de cinco años este cartel fue pintado por las propias manos de la esposa de Greenberg y debemos decir que sus compañeros de juventud peronista se concentran en este lugar a partir de las 14 horas para marchar luego a la inhumación de sus restos De derecha y de izquierda hubo quienes se favorecieron con la muerte y por supuesto de derecha y de izquierda hubo quienes se perjudicaron El 12 de octubre de 1973 Perón asumió la presidencia en el discurso del primero de mayo de 1974 endureció su postura frente a la juventud peronista que había peleado por su vuelta el fantasma de Rucci sobrevoló Plaza de Mayo Montoneros le dio la espalda a su caudillo Con 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los grandes 20 años Toneros nunca asume la operación en forma pública y esto genera una serie de controversias o de sospechas o de dudas al punto que se cree que fue la CIA o que fue la AAA o que tuvo un acuerdo de Gelbar con Montoneros que es difícil de probar o porque también se decía o está debidamente acreditado que Rucci iba a hablar en Tele 11 o en Canal 11 sobre el plan el pacto social y a Gelbar esto lo hubiese molestado Isabel Perón la tercera esposa del presidente dijo en una ocasión a Rezago Buenos Aires que había sido su custodia es decir adjudicando a los sectores de derecha porque dentro de la custodia o cerca había gente de la AAA pero que contradictorio ¿no? Montoneros por un lado y AAA por otro que teóricamente deberían estar en polaridades antagónicas y a los dos se les adjudica por eso yo no sé quién fue Montoneros jamás se atribuyó el atentado aunque distintas versiones de algunos de sus integrantes confirmaron su autoría tras la muerte de Rucci López Rega respiró aliviado al comprobar que ahora era él el único hombre cercano al general Perón pudo sacarse de encima a quienes le exigían una patria socialista a 33 años del asesinato de Rucci la justicia no dictaminó aún quién o quienes firmaron su sentencia de muerte este hecho fue uno de los desencadenantes de una violencia aún mayor en manos de la AAA primero y la dictadura militar después nosotros no estamos habilitados para hablar con el presidente de la república de problemas a nivel de gobierno simplemente hemos hablado del movimiento peronista y en él hemos coincidido que el pueblo el 11 de marzo votó por una cosa y nadie nadie en nuestro país logrará venderle una mercadería distinta a la que votó por la sencilla razón que hay un movimiento obrero hay un movimiento peronista y hay un hombre en la Argentina que se llama Juan Domingo